Chico si ustedes quieren hacer saludos y buenas noches para los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo así que ahora si prosigamos con el video Hey que pasa que me responden es un nuevo video el día les traigo un nuevo video ese es con un nuevo video chicos con la nueva actualización que salió el día de hoy chicos Y si ustedes no tienen esa nueva actualización el link de la sección está acá en la descripción para que se lo vayan y se la descarguen totalmente gratis El link de la sección está acá abajita en la descripción simplemente un link a Megafron y ahí está totalmente esta nueva versión Básicamente como siempre muchísimas personas me dicen Willy que es lo que trae esta nueva actualización Willy ya nos haces una review chicos Willy pero realmente chicos les quiero decir de que estas para mi para mi estas versiones las cuales son beta Pues para mi estas versiones para mi son más como de corregir bugs son más como para arreglar errores Realmente chicos yo no creo que eso sea una versión tan necesaria para hacerle una review Pero lo que si podemos hacer es que se implementó en esta nueva versión y básicamente como podríamos ver chicos Una de las primeras cosas más notorias podríamos ver de que como nuestro queridísimo desarrollador Jackson Mayor nos prometió Ya implementaron el bloque de magma el cual está súper pero súper mega genial chicos a mi me moló la idea Si nosotros nos ponemos a revisar acá en esos otros lados pues no vamos a encontrar lamentablemente nada Acá podríamos ver que no hay nada acá igualmente aunque podríamos ver no hay absolutamente nada El bloque de magma fue implementado también otro bloque que es un bloque que parece a esto pero no sé dónde estará Red Coaster no creo que ese no es chicos es un bloque que se llama verruga pero realmente yo lo tengo en... Acá está acá está y este bloque chicos entonces fueron implementados estos tres bloques chicos La verdad es que pues no tienen tanta funcionalidad la neta para qué te voy a decir que no si si bro O sea no tienen tanta funcionalidad no tienen alguna funcionalidad en específico son bloques de decoración estos dos Este bloque si chicos este bloque si nosotros nos pasamos a supervivencia pues nos vamos a comenzar a quemar Nos vamos a comenzar a hacer daño ¿Por qué? Porque es un bloque de lava Es como un bloque de lava compacto el cual pues si tú estás en supervivencia pues te vas a comenzar a quemar Podemos ver acá que me estoy quemando podríamos ver pero pero si nosotros shifteamos nos dejamos de quemar O sea está súper pero súper mega loco chicos a mí me moló esta idea la neta no sé está chido A mí me moló esto como se mira y pues realmente eso sería todo lo que traería esa próxima versión El día de ayer también salió una nueva versión chicos la cual simplemente trajo un nuevo mapa y varias corrección de bugs Las cuales pues fueron vaya irrelevantes se podrían decir pero pues no trajo absolutamente tampoco tantas cosas nuevas O no trajo absolutamente nada la versión del día de ayer Así que déjame por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuándo crees tú que va a salir la 1.2 con los cristales de colores y todas estas cosas? Por mi parte eso sería todo nos vemos en la próxima Adiós Bye